Como bien decía, se cumplen ocho años, se lanzó esta nueva campaña en defensa de Madigraf y la gestión obrera con este recital espectacular que decíamos para toda la juventud, para miles de pibes y pibas, miles de personas que fuimos parte, nos hicimos parte en esa pelea. Madigraf surge de una lucha importante, era una empresa multinacional que tenía un fuerte componente de fondos buitres en su composición. Hace ocho años Black Rock, uno de los fondos buitres más conocidos en nuestro país, que vació centenares de empresas, incluso a nivel internacional, se dedican a eso. Los tipos compran empresas, las vacían y después las tiran y van dejando miles de familias en la calle. Acá hubo trabajadores y trabajadoras organizadas que justamente ocuparon la fábrica y la pusieron a producir. Y esa fue la pelea, tomando la vieja lucha de Sanón y el camino que se abrió en el año 2000, 2001, Sanón, Brookman, todas las fábricas y empresas recuperadas. Bueno, Madigraf es mucho más contemporánea, pero tomó esas banderas con todo y las llevó adelante. La primera pelea fue la ocupación y puesta en marcha frente a una multinacional que se retira del país y le dejó un cartelito en la puerta que decía comuníquese con este teléfono, que era un teléfono de un número de Chicago, o sea, en Estados Unidos. La gente, el laburante que quedaba en la calle, tenía que comunicarse con ese número telefónico a Chicago, hablar a Estados Unidos para ver cuándo le iban a pagar una indemnización. Bueno, los laburantes la ocuparon y la pusieron a producir. Entonces, la primera pelea, tomando el camino de Sanón, fue reclamar la expropiación de esa fábrica. ¿Qué significa expropiación? Que esa fábrica, administrada por fondos buitres, que la vaciaron, que se fugaron del país y dejaron a todas esas familias en la calle, se declare de utilidad pública sujeta a expropiación. Es decir, que se le quite la propiedad y que se la entreguen en manos de los trabajadores. Los compañeros de Madigraf, al igual que en Sanón, planteamos que luego de la expropiación, esa fábrica se estatice. ¿Qué significa esto? Que el Estado se haga cargo de este lugar, porque aparte, tanto Madigraf como Sanón estaban fuertemente endeudados y con negocios con el Estado, con créditos, con subsidios de todo tipo y color. Entonces, que se expropie, se estatice bajo administración obrera y que se ponga al servicio de la comunidad. En el caso de Sanón, hablábamos de un plan de obras públicas, en el caso de que genere viviendas, hospitales, escuelas, etc. Y en el caso de Madigraf, los compañeros y compañeras lo que discutieron es que se produzcan los manuales, los libros, cuadernos. Es decir, que se ponga al servicio de lo que necesitan nuestras infancias en las escuelas. Que bueno, charlábamos con Kebo recién por fuera de... Están carísimos. Es decir, cada uno de los libros para los pibes y pibas en las escuelas es carísimo acceder. Bueno, entonces, esa fue la pelea, es la pelea vigente. Y los compañeros con mucha lucha consiguieron una expropiación por tres años. Esa expropiación que consiguieron en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Axel Kicillof, solamente por tres años ya venció. Los compañeros y compañeras vienen reclamando una prórroga, porque ¿qué pasa? Es decir, si vos la expropiación tenés vencida, el concurso sigue en un estrado judicial. Entonces, hay un juez que está diciendo qué es lo que podés producir, lo que no podés producir. Tenés una espada de Damocla en la cabeza, que justamente no te permite desarrollar todas tus actividades, desde la producción hasta que el laburante pueda saber que le está poniendo todo a una fábrica, que bueno, permanentemente está en peligro. Por eso el reclamo de la expropiación definitiva y este lanzamiento de la campaña, que nos parece un hecho muy importante a tomar por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Porque, como bien vos decías, Madigraf no es una fábrica cualquiera. Es una fábrica enclavada en el Parque Industrial de Pilar, donde está lleno de fábricas y lleno de multinacionales, donde se ha convertido en un lugar de organización, en lugar de visitas, en un lugar donde se instaló un club obrero que tiene un montón de vida todos los fines de semana, donde los laburantes van a las canchas, van a jugar, muchos van con la familia, con los pibes, con las pibas, tienen parrillas, es decir, se ha transformado en un lugar, en pleno parque industrial, un lugar de mucha atracción para miles de trabajadores y trabajadoras. Entonces, no es solamente la gestión obrera mirada hacia adentro, una cooperativa, sino el rol social que está cumpliendo Madigraf hoy para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y como perspectiva para la juventud. Es, de alguna manera, al igual que el Sanón, una pequeña escuela de planificación económica, donde los laburantes no solo van y laburan, sino que planifican la economía y discuten qué hacer con cada peso que se recauda. Y desde este punto de vista han mantenido una política de solidaria con los barrios aledaños, de reparto de cuadernos, de hacer festivales como este que se hizo el otro día, pero también campeonatos de fútbol solidarios con las luchas existentes. Por ejemplo, están organizando ahora nuevamente este fin de semana un campeonato en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del neumático, por ejemplo. Entonces, es un lugar, es un bastión de lucha muy importante y no cae del cielo. Los trabajadores de Madigraf han tomado la bandera y la tradición ya de fábricas y empresas recuperadas acá en nuestro país, pero además un par de puntos que son muy importantes para el conjunto de la clase obrera. En primer lugar, la no resignación frente a despidos y suspensiones masivas, por ejemplo. Nosotros en Sanón habíamos planteado la apertura de los libros de contabilidad, es decir, que se conozca la contabilidad de estas empresas. ¿Cuánto ganó BlackRock? ¿Cuánto ganó la multinacional de Madigraf durante tantos años? Entonces, esto en primer lugar, la idea del control obrero, la planificación económica en asamblea. Ellos tienen un consejo de administración, igual que lo tenemos nosotros en Sanón, que son compañeros y compañeras votadas en cada uno de los sectores que discuten en forma permanente, cotidianamente, cómo hacer la producción y después se va votando en la asamblea. Es un hecho y una escuela muy importante para un sector muy importante de clase obrera que sirve como ejemplo. Porque de alguna manera, en el caso nuestro, que somos militantes socialistas, es una prefiguración de lo que sería un Estado obrero para nosotros, no un gobierno de trabajadores. Al decir de Celia de Druckmann, esa frase que quedó grabada en la memoria de muchos, si los trabajadores demostramos que podemos administrar una fábrica, podemos administrar un país. Y entonces poner esta fábrica, que lejos de la administración de un capitalista o de un grupo económico que se lleva la guita afuera, cumple un rol social enorme, pero muestra también cómo los trabajadores podemos organizar la economía, llevarla adelante, pensando en el bienestar de la mayoría y no en la ganancia de unos pocos. Por eso la Juegoteca. Por eso ahora los compañeros y compañeras redujeron la jornada laboral a 6 horas, digamos, durante 5 días a la semana, y han organizado la producción de esa manera porque han logrado hacerlo en términos económicos, lo han logrado sostener. Entonces, esto es muy importante y nosotros, tanto en Sanón como en Madigraf, también, y bueno, y muchas gestiones obreras, compartimos esta mirada que no se trata de una sumatoria de cooperativas, cómo se transforma. Porque estas cooperativas que llevamos adelante con mucho esfuerzo, estamos inmersos en un sistema capitalista que te matan a tarifazos, que dependés del mercado, por eso lo de la estatización era importante, para que no quede en manos de los trabajadores la comercialización. Es decir, eso, los insumos, te los debería brindar el Estado, vos laburar y después discutir, sí, el destino, digamos, de tu producción. Entonces, eso es una gran escuela de planificación y una gran escuela para ver, para pensar el conjunto de la sociedad, no solo tu laburo, sino el conjunto de la sociedad. Era una fábrica, claramente, donde la mayoría eran todos varones. En la lucha por la defensa de sus puestos de trabajo, la mayoría de los hermanos, las compañeras de vida de esos laburantes, que se jugaron también ahí por esos puestos de trabajo, hoy son trabajadoras de esa fábrica. Y discuten en asamblea con sus compañeros, cómo va a ser la producción, por eso también la jugoteca, y esa defensa de esa fábrica la llevan las familias de Madigraf. Por eso también se transmite un poco eso, ¿no? Totalmente, y por eso yo creo que se piensa humanamente la producción. Y esto es profundo, no es una cuestión superficial, porque pensar humanamente es pensar también en el ambiente. Y desde este punto de vista, reducir los gastos energéticos, como han hecho en Madigraf, en forma concretísima, con el auxilio de la universidad pública. Esto también vale decirlo. Esta unidad obrera estudiantil, entre compañeros y compañeras que son técnicos, que son ingenieros, que son ingenieras, de hecho hay un par de ellos que lograron ingresar a la fábrica, son trabajadores hoy de la fábrica, pensando en cómo se ahorra la energía, cómo se contamina menos. Ahora se invirtió en una máquina para fabricar bolsas de papel, para suplantar las bolsas de nylon de un solo uso. Entonces, son todas cuestiones muy concretas, y de hecho se han llevado adelante, con un reconocimiento de muchas organizaciones ambientalistas, que han hecho reuniones a partir de Madigraf, ¿no? Como lugar de reunión, como personas, como un lugar absolutamente activo en la pelea por el ambiente. Entonces, todas estas son causas más que suficientes para rodear a Madigraf con toda nuestra solidaridad. Queremos hacernos eco de esta campaña, miles de firmas, queremos que esto esté público, que en cada lugar, en cada universidad, en cada escuela, en cada fábrica, en cada lugar de laburo, circulen los petitorios para exigir la expropiación definitiva de Madigraf, para que exiga esa gestión obrera, digamos, como lo está haciendo, como un gran ejemplo para toda la clase obrera y para toda la comunidad, ¿no? Viendo a los trabajadores, no sólo como productores, como productores que verdaderamente hacemos mover al país.